Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Dios me bendiga mis hermanos y hermanas, contento nuevamente de estar aquí presente para la gloria entre el Señor Jesucristo. Que todos sean bienvenidos en esta hora y que en este día el Señor les conceda una gran bendición para todos ustedes. Reciban un cordial saludo de todos mis hermanos que juntamente están conmigo y de toda la congregación con la cual estamos aquí para la gloria entre el Señor Jesucristo. Al comenzar este servicio vamos a leer las escrituras en el Salmo 32. Salmo 32 dice así de esta manera. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabresto y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová los cercará misericordia. Ahora, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Gloria damos a nuestro Señor y Salvador en esta hora. Así que les invito que vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración delante de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias primeramente a Él. Padre eterno, Señor Jesús, Dios, con reverencia estamos delante de ti, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que tú eres el poderoso, Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, Señor. Padre eterno, Señor, cuando leemos esta porción de tu palabra, Señor, oh Padre celestial, que son bienaventurados aquellos, Señor Jesús, oh Dios, a los cuales, Señor, tú borraste sus pecados, Señor. Padre eterno, en esto somos incluidos nosotros, Señor, en tu gran misericordia, Señor, desde la fundación del mundo, tú nos conociste, Señor Jesús, y tú nos partaste, Señor Jesús, oh Dios, para este día, Señor. Por lo cual estamos agradecidos de ti, de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos haya alcanzado a nosotros y haya purificado, oh Dios, todos nuestros pecados, Señor. Padre celestial, la gloria sea para ti, Señor Jesús. En esta hora, ruego a ti, Señor, por todos aquellos que también de esta transmisión, oh Dios, sean en este momento o en el tiempo en el cual, oh Dios, tú le concedas ver, Señor Jesús, esta transmisión, oh Dios. Padre celestial, oh Dios, que tú seas con ellos, Señor Jesús. Algunos estarán con problemas o luchos o dificultades, pero ante todas estas cosas, Señor Jesús, tú lo librarás. Ahora, ruego a ti, Señor Jesús, mientras entonamos estas alabanzas, Señor Jesús, oh Dios, que tu espíritu, Señor, tome a cada uno, Señor Jesús. Oh Dios, para preparar este ambiente cuando venga tu palabra, Señor. Así te lo pedimos, oh Dios, dándote la gloria a ti por todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora quisiera cantar, hay un precioso cántico, un himno que está en nuestro inario. Dice así. Quise en beso expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de lobor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tal inmenso amor. Aleluya. Es un precioso cántico. Oh, damos gracias a Dios por ese hermano que hizo estas letras para nuestro Señor y Salvador. Ahora quisiera que todos las entonáramos fuera a Dios. Dice así, de esta manera. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de lobor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tal inmenso amor. No las halles, soy tan pequeño. No las halles, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Acepta, oh Dios, esta canción. Canción de amor. Canción de amor, elevo a ti, Señor. Señor, sensibles versos de inspiración. Suave perfume, cual jardín en flor. Grado holocausto de amor. Grado holocausto de amor. Yo quiero amarte como tu Señor. Señor, mi amor. Me amaste a mí con verdadero amor. Señor, mi amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Sé que algún día volverás por mí, y en tus mansiones moraré. Y en libertad, amor y perfección, eternamente cantaré. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al cordero rendiré. Y al cordero rendiré el amor ante el silencio angelical. Y con la novia uniré. Y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial. Y al cordero rendiré el amor ante el silencio angelical. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensible es verso de inspiración. Suave perfume cual jardín en flor. Grado holocausto de amor. Señor, yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Aleluya, aleluya. Por eso que todo aquel, como dice la Escritura, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Oh, ¿qué puede decir ese hombre? Decir una canción de amor a nuestro Señor y Salvador. Expresarle una alabanza por todos sus beneficios que cada día, porque el sacrificio que hizo el Señor, lo que él sufrió para que nosotros tuviésemos hoy de pie, eso no tiene precio. Así que donde usted se encuentre, donde de una manera donde usted esté, piense estar, lea las Escrituras y vea lo que el Señor ha mostrado en su bondad y su misericordia. Amén, amén. Bueno, mi hermano, por causa del tiempo, ya llegó nuestro hermano, va a traer la palabra del Señor. Así que será hasta otra oportunidad en la cual estemos glorificando a nuestro Señor y Salvador. Así que estemos atentos a lo que el Señor hablará en esta hora. Que el Señor me le bendiga mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, para presentarnos en la mano del Señor, para que sea el Señor pues intruyéndonos, enseñándonos conforme a nuestra necesidad, sabiendo que nuestra necesidad o nuestra mayor necesidad es del Señor, sabiendo nosotros que la Escritura lo dice claramente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, pues, es lo que nos llena, es lo que nos edifica, es el alimento para nuestras almas. Y por la gracia del Señor, el Señor pues ha tenido para nosotros el consejo de la palabra, la instrucción de ella. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos del Señor por lo que el Señor está haciendo, por cómo el Señor se está moviendo, por cómo el Señor pues nos está enseñando cómo debemos andar, qué debemos hacer, para que hagamos la voluntad de Dios, que es conforme a su palabra. Vayamos al libro de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer algunos versos allí. Los primeros versos. Primera de Corintios, capítulo 2. Si hay algún hermano, alguna amiga, algún invitado que no tiene su Biblia, pues los hermanos que tienen su Biblia, acérquense para que ellos compartan también de la Escritura y ellos vean y puedan leer la Escritura que se va a leer. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Haremos a tallir, hermanos y hermanas, inclinemos nuestros rostros para que nos encomendemos en las manos del Señor. Gran Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos das, Señor, por permitirnos, Padre, leer esta porción de tu palabra, Señor, oh, Señor, gran porción de tu palabra, Señor. Te damos gracias, una vez más, por permitirnos estar delante de ella, Señor, delante de tu eterna presencia, Señor, sabiendo, Padre, que nada somos delante de ti, Señor, oh, Padre eterno, Señor, pero usted nos ha escogido, Señor, oh, Señor, usted le ha placido, Señor, oh, bendito sea tu nombre, Señor, llamarnos, Señor, oh, intruirnos. Te damos gracias, Señor, una vez más, oh, Señor, encomendándonos en tus manos, Señor, rogándote, Padre, la revelación por medio de tu espíritu, Señor, que tu palabra sea vivificada en nosotros, Señor. Señor, oh, Padre eterno, Señor, que tú me apartes, Señor, y sea tu espíritu, oh, Dios, una vez más, hablando a tu pueblo, Señor, hablándonos, oh, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos una vez más, Señor, que podamos estar reverentes delante de ti, Señor, oh, Padre, con los corazones abiertos, Señor, oh, Padre eterno, Señor, sensibles a tu voz, Padre eterno, oh, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, ayúdanos una vez más, Señor, en esta hora, danos de tu gracia, Señor, oh, bendito y alabado sea, Señor, porque así te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, viendo esta porción de la palabra, lo que Pablo, diciendo aquí, que no fue con excelencia de sabiduría o de palabras, sino que él se propuso a conocer al Señor. Que es lo que nos dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, hermanos, yo creo que es el gran anhelo del Señor que su pueblo lo conozca, que su pueblo conozca la manera de cómo el Señor obra, de cómo el Señor opera, de conocerlo a él. Y vemos lo que nos dice la Escritura. Y aún Pablo, siendo él, cuando, antes de que el Señor lo llamara, él era un religioso, tenía mucha sabiduría, si así podemos decirlo. Porque él había estudiado mucho, pero de eso, eso de nada a él le servía. Ni su sabiduría, ni sus palabras. Y lo vemos, pues, cuando el Señor se le presenta, y viendo después que él, escudriñando bien, para estar seguro, él conoce al Señor. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, hermanos, que conozcamos a Dios. que nos metamos profundamente, hermano y hermana, y nos encarguemos nosotros de conocer a Dios, de verdaderamente conocerlo, no solo hablar de él o pronunciarlo a él, sino que los conozcamos, hermano y hermana, porque a nosotros de nada nos sirve hablar de Dios, si no lo conocemos. Pero usted conociendo a Dios, usted está teniendo, usted está teniendo una experiencia clara de lo que usted está hablando, porque usted conoce a Dios, y si usted conoce a Dios, usted puede presentarle a la persona, o a cualquier amigo o amiga que usted le esté hablando, usted le presenta a Dios, porque usted lo conoce, y usted le puede hablar con tanta seguridad a una persona, porque usted conoce a Dios. Ahora, vemos, hermano, que las personas o los cristianos hoy día enredan todo, siempre enredan todo, y se salen, y vemos que los hombres tienen que insertar, hermano y hermana, algo de lo que ellos creen al respecto, y usted ve, hermano y hermana, y hemos tenido la experiencia, y lo hemos visto, algunos dicen, yo creo un poco diferente a eso, y se hace algo respecto a eso, pero luego llega otro y dice, yo creo diferente a esto, y va y hace lo que tiene que hacer, algo, entonces cada uno tiene una torre, cada uno hace una ciudad, cada uno hace, de eso que cree, algo extraño, hermano y hermana, porque llevan al pueblo de Dios, a un enredo total, entonces, nosotros, hermanos y hermanas, como creyentes, sabiendo que el fundamento del creyente, es la palabra, nosotros no podemos, hermanos, guiar a las personas, según nuestro credo, según, vamos a decirlo más claro, nosotros no podemos guiar a una persona, simplemente porque yo así lo creo, y así, así es que tiene que ser, no, o sea, las cosas tienen que ser, conforme a la palabra del Señor, y no a usted, porque nosotros tenemos que estar seguros, hermano y hermana, de lo que estamos creyendo, y lo que estamos hablando, porque nosotros no podemos presentarle a la persona, a un Cristo muerto, porque si nosotros decimos que Cristo está vivo, bueno, nosotros tenemos que presentar a un Cristo vivo, hoy, porque él está vivo hoy, él no se quedó allá en el pasado, él no se quedó en la historia, no, él está vivo hoy, y él sigue haciendo las mismas obras, porque él es Dios, y la escritura nos dice claramente, que él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, por lo tanto, él no cambia su manera, él no cambia lo que él hace, sino que lo que está escrito de él, él lo cumplió a la perfección, por eso él le dijo allá a los fariseos, a los religiosos, él le dijo, que escudriñaran, que buscaran en la ley, a ver si lo que él estaba haciendo, sus obras, no estaban, o sea, no se estaba cumpliendo lo que él estaba escrito, sino lo estaba él cumpliendo a la perfección, pero oye hermano, nosotros tenemos que estar claros, y no, hacer que la gente gire, en lo mismo, sino que podamos crecer, podamos avanzar, y no dar vuelta, en el mismo lado, no entrar en un conformismo, de algo, de, predicar, lo mismo, y siempre estar ahí, es Cristo sana y salva, y esto, pero ajá, ¿dónde está? ¿dónde está? entonces, vemos hermano, lo que, el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración, del espíritu, y de poder, para que vuestra fe, no esté fundada, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, de Dios, vemos hermanos, claramente, o sea, que no es, palabras, de humana sabiduría, sino que, la palabra, tiene que ir con demostración, y con poder, porque, la palabra es muerta, más el espíritu vivifica, es lo que nos dice a nosotros, las escrituras, y, nosotros hermanos, no podemos dar vuelta, en simplemente, palabra, 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 sino que, ellas tienen que ir acompañadas, por el espíritu santo, que es el que la vivifica, es el que le puede dar revelación, a usted, de lo que está escrito, y tenemos que aferrarnos, hermanos y hermanas, en conocer a Dios, para nosotros poder hacer, la voluntad de Dios, porque, como hace usted, la voluntad de Dios, si usted no conoce a Dios, tenemos que conocer al Señor, para poder, hacer la voluntad, de Él, porque, como hace usted, lo que el Señor, lo que el Señor quiere, si usted no lo conoce, como sabe usted, lo que el Señor le gusta, o como le gusta, que usted haga las cosas, pero si usted no lo conoce, como lo va a hacer, ese es el detalle, hermano y hermana, porque, nosotros tenemos que conocer a Dios, nosotros tenemos que tener una experiencia, con el Señor, ahora, las iglesias hoy enredan todo, y se salen del orden, escritural, del orden establecido por Dios, porque el Señor es el mismo, entonces, vemos que, insertan tantas cosas, o lo que ellos creen al respecto, y como decía ahorita, se empiezan a decir unos a otros, yo creo así, yo creo así, yo creo diferente a eso, pero, ninguno va de acuerdo, a la escritura, y hermano, siempre, vemos, en la experiencia, en el transcurrir, en el camino, vemos que siempre, tienen que añadir algo, o hacer algo, para decir, nosotros hicimos esto, siempre, el llamado cristiano hoy, quiere, acomodar la palabra, a su conveniencia, o hablarle una vida, y, insertarle tantas cosas, a la escritura, cuando la escritura es clara, nosotros no podemos desviarnos, hermano y hermana, porque si nosotros, conociendo la verdad, le añadimos a esto, adulteramos la palabra, nosotros somos responsables, porque le daremos cuenta a Dios, por lo que estamos haciendo, por eso nosotros, tenemos que ser claros, y no simplemente, ah no, para no ahuyentar a la gente, bueno, vamos a irnos a lo más bonito, pues lo más suave, no hermano y hermana, aún el ministro, tiene que ser claro, predicar la verdad, y no darle vuelta al asunto, sino darle la verdad al pueblo, eso es lo que edifica al pueblo, y no darle basura, no darle tantas cosas enredadas, que, están dando vuelta en el mismo lugar, ¿por qué? por lo mismo, ¿por qué no hay un avance? por lo mismo, no le dan la verdad al pueblo, no le permiten al pueblo, e ir y conocer a Dios, de meterse en profundidad, y conocer a Dios, y como el laico, no escudriña, no busca, que lo que está escrito, que es lo que se debe hacer, cae en el error, entonces, ¿qué dijo el Señor? ciegos guiando a ciegos, no caerán al hoyo, sí hermano y hermana, porque, ya nosotros, tenemos que estar hermano y hermana, allí, saber a lo que le decimos amén, y a que no, por eso el dijo, para que vuestra fe, no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios, nosotros tenemos que escudriñar hermano y hermana, ver que es lo que dice Dios, ver si lo que se está diciendo, va de acuerdo a la palabra, ya nosotros tenemos que entrar en una madurez, hermano y hermana, crecer espiritualmente, entonces, vemos el enredo, la confusión que hay hoy, es por eso, por lo mismo, porque, no son capaces de ir a la escritura, y ver que es lo que está escrito, que es lo que el Señor prometió, para hacer hoy, y aún así lo ven, pero se quedan con lo, con lo que añadió el pastor, o con lo que añadió la persona, que estaba hablando la palabra, no hermano y hermana, que es lo que, dijo Dios que haría, que es lo que Dios prometió, hacer hoy, el dijo, las mismas obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre, pero, ¿qué pensamos usted y yo? ¿qué hacemos usted y yo con esa escritura? ¿o qué estamos haciendo usted y yo con esa escritura? porque la promesa es para nosotros, hermano y hermana, la promesa no es para el incrédulo, es para nosotros, como hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado, para un propósito, ahora, ¿cuál es el propósito de usted cumplir? ¿qué va a hacer usted? porque el Señor no tiene hijos ociosos, ahora, ¿qué parte tiene usted? ¿o qué va a hacer usted? si la palabra viene con demostración y poder, demostración del espíritu y de poder, las palabras tienen que tener sus obras, hermano y hermana, la palabra, el Señor vino a cumplir lo que estaba escrito de él, ahora, la novia tiene que hacer lo mismo, la novia tiene que cumplir lo que está escrito de ella, lo que ella tiene que cumplir, su ministerio, el ministerio de la novia, pero si no conocemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? si ni siquiera le damos lugar al Espíritu Santo, para que guíe, ¿a dónde iremos? a un subdisciplinario le preguntarán al Señor, ¿a quién iremos? le dijeron ellos al Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna, ¿será que le estamos dando lugar al Señor hoy? ¿será que estamos permitiendo, que la guianza del Espíritu nos guíe? ¿o lo hemos echado a un lado? la palabra es la que permanece, hermano, el hombre puede argumentar muchas cosas, el hombre puede poner un fundamento, pero eso no permanece, porque el fundamento de creyente es la palabra, la palabra es la única que permanece, el Señor dijo cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, el fundamento del hombre no permanece, hermano y hermana, lo que permanece es la palabra del Señor, y vemos lo que nos dice aquí, ahí mismo en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner, otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, vamos a leer un poquito más adelante, dice, y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas, maderas, eno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, le daremos cuenta a Dios, si, edificamos, o ponemos otro fundamento, sobre la palabra, porque, la palabra está clara hermano, y así debemos predicarla, tal y cual ella está, el Señor no necesita, que un hombre interprete su palabra, esto no es de interpretación privada, pero necesitamos del Espíritu de Dios, para que la palabra del Señor sea revelada en nuestros corazones, necesitamos la guianza del Espíritu, pero hemos, hemos dejado al Señor a un lado, no queremos que el Espíritu del Señor nos guíe, ¿por qué hermano? ¿por qué? ¿por qué no se quiere la guianza del Espíritu? ¿por qué no se quiere la manifestación del Espíritu del Señor? ¿por qué no se quiere que el Señor se manifieste? ¿por qué? ¿qué hay en su vida? ¿qué hay escondido? ¿qué será lo que usted quiere que no salga? ¿qué será lo que usted quiere que el Señor no declare? sabiendo usted que el Señor conoce la intención del corazón en lo más profundo, ¿qué será lo que hay escondido que usted no quiere que salga? ¿ah? ¿qué será lo que hay? por algo no se quiere que el Señor guíe, por algo la gente no quiere que el Señor los guíe, por algo quieren seguir según su propia interpretación, según su parecer, ¿qué es lo que dice la Escritura? niños, fluctuantes vamos a llevar por todos los vientos de doctrina porque no quieren que el Señor nos guíe sabiendo nosotros que la Escritura es clara porque es lo más tremendo hermanos y hermanas conocen la verdad o conocemos la verdad el Señor dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad ahora, ¿por qué? usted no quiere ser guiado a la verdad porque quiere seguir en el error sabiendo usted que la verdad está clara sabiendo usted que el Señor le declara la verdad lo que usted tiene que hacer lo que el Señor quiere que usted haga por qué querer seguir en el error por qué querer seguir en tinieblas cuando el Señor le está dando la oportunidad cuando el Señor da la oportunidad de que vengamos a Él nos arrepintamos y caminemos conforme a su verdad conforme a su voluntad ¿sí hermano y hermana? porque el Señor siendo la palabra y Él mismo se reveló porque Él era la palabra y Él se estaba revelando por su boca la palabra que estaba escrita de Él y así el Señor lo ha hecho siempre Dios no cambia así es como el Señor siempre lo hace Dios nunca cambia su programa es el programa de Dios es el plan de Dios no el plan del hombre usted y yo podemos hacer muchas cosas pero eso no permanecerá eso será derrumbado porque no es fundamento de hombre es el fundamento de Dios el fundamento de la palabra usted y yo como creyentes no podemos salirnos de allí usted y yo como creyentes tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios en la guianza del Espíritu Santo el cual nos guía toda verdad fuera de eso hermano y hermana no estamos en tinieblas seguimos caminando en error porque usted y yo debemos aferrarnos a la guianza del Señor que es lo que el Señor quiere que es lo que el Señor quiere que yo le diga al pueblo no pero voy y cualquier cosa que yo veo y me encantó o me gustó esta es la palabra que yo creo y voy y se la llevo al pueblo no oh esto es lo que necesita el hermano voy y se lo llevo no hermano y hermana que le dice usted al Señor porque si usted es cristiano si la vida de Cristo está en usted ahora donde está la guianza de Cristo donde está la guianza del Espíritu del Señor en usted usted tiene que ser guiado por el Señor y si no está siendo guiado por el Señor bueno vea por quien está siendo guiado porque Satán está ahorita engañando a la gente con la misma palabra del Señor allí adulterando la palabra y la gente se come el cuento ¿por qué? porque no escudriña porque no busca a Dios porque no busca la guianza del Señor porque no buscan hacer la voluntad de Dios que es lo que el Señor quiere que es lo que el Señor demanda de mí que es lo que el Señor quiere que yo haga ahora hermanos y hermanas la Escritura no los declara todavía andan en tinieblas todavía no lo reconocen por la palabra escrita se llena la palabra se llena la boca de tantas cosas y yo conozco la palabra y a lo mejor la citan y tantas cosas pero no lo reconocen a Él no lo reconocen a Él en esta palabra hermano y hermana ¿por qué? porque se han encargado de poner tantas cosas de tanto en el error en el que están que no pueden ver están cegados han dejado que el enemigo los engañe salga de ese error hermano y hermana aprovechemos que hoy está ahí la misericordia de Dios para con nosotros para que lo hagamos bien una vez más para que empecemos a caminar en la verdad de Dios así como el Señor lo hizo la primera vez así es como el Señor lo hace cada vez el Señor no cambia su manera y hoy el Señor está haciendo lo mismo Él hizo una decisión allá en el huerto del Edén y eso usted y yo lo conocemos cuando el hombre se perdió pero el Señor dijo que él restauraría todas las cosas y es lo que el Señor está haciendo el Señor quiere tener comunión con el hombre pero el hombre no quiere el hombre ha dejado a Dios a un lado el hombre ha sacado a Dios de la iglesia para poner su fundamento para poner su credo cuenta le darán a Dios hermano y hermana ministro de Dios predicador de la palabra cuenta le darán a Dios porque es la guianza del Señor no la guianza del hombre es el ministerio de Dios no el ministerio del hombre hay que darle lugar a Dios hay que permitir que Dios entre en la escena como seremos bendecidos nosotros hermanos andando en esta situación o andando en esa situación como seremos nosotros bendecidos andando en el error como el Señor respalda una obra así jamás hermano y hermana el Señor es puro el Señor es santo el Señor es limpio el Señor no respalda el error porque el Señor es perfecto sus obras son perfectas el hombre no se puede creer más que Dios el hombre es nada delante de Dios solo un instrumento en sus manos pero el hombre ya se cree Dios el hombre se cree que tiene mucha sabiduría que con esa sabiduría perversa él puede hacer mucho no Pablo dijo esto lo tengo por estiércol cuando él conoció a Dios el conocimiento que él pudo haber adquirido en su tiempo él dijo esto lo tengo por estiércol porque él conoció el dador de la sabiduría él conoció el dador de la ciencia él conoció el guiador a toda verdad él conoció quien tenía el poder y el dominio él conoció al Señor hermano y hermana y eso es lo que usted y yo debemos hacer hoy conocer a Dios permitir que esta palabra sea revelada en nuestros corazones abrir nuestros corazones abrir nuestras mentes a Dios darle lugar a Dios para que el Señor se revele a nosotros pero como el Señor se revele hermano y hermana así no hermano y hermana el Señor respeta su doble abendrío el Señor respeta su decisión como el Señor se revela así hermano y hermana hay que anhelar esto hay que venir a los pies de Cristo a los pies del Señor rogarle su guianza fuera de esto hermano y hermana mire agárrese predicador agárrese ministro agárrese si usted está fuera de la voluntad de Dios si usted está haciendo lo que es contrario a lo que el Señor está hablando cuenta le va a dar a Dios téngalo mire seguro porque el Señor no respalda un error el Señor respalda al hombre al ministro mientras él esté fundamentado en la verdad mientras él esté parado en la verdad mientras él esté predicando la verdad de Dios hoy de otra manera hermano y hermano que no tiene respaldo de Dios porque como creyentes como cristianos tenemos que estar fundamentados en la palabra del Señor en su verdad no en nosotros él dijo sea toda palabra de hombre mentiroso malas de Dios verás y si usted tiene la verdad de Dios gloria al Señor toda la gloria sea para el Señor pero ¿qué está haciendo usted? ¿qué estamos haciendo hermano y hermana? porque cada uno de nosotros tenemos que meternos allí a conocer a Dios a ser intruidos por el Señor a venir a los pies del Señor y estar allí con él porque nosotros no podemos desviarnos hermano y hermana del manual de Dios del manual de instrucción que es la palabra de Dios nosotros tenemos hermano y hermana que mire meternos allí nosotros no podemos desviarnos de esto hermano y hermana nosotros nos desviamos de esto y mire vamos a caer en el error porque si queremos andar con mire como nosotros queremos el Señor no nos va a repaldar el Señor nos da el consejo de la palabra no te desvíes de mis mandamientos de lo que el Señor te ordena no te desvíes haz simplemente lo que el Señor te demanda hacer el mismo Señor nos dio ejemplo de eso señorío yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra hacer ahora te aseguro usted que lo que el Señor le está mostrando hacer es Dios porque si anda así oh hermano yo lo dudo de que sea Dios si le está dando la espalda esta verdad que espíritu le está hablando hermano y hermana porque el Señor es fiel a su palabra señorío ellas dan testimonios de mí dijo el Señor mire hermano por esta misma palabra nosotros seremos juzgados que es lo que nos decía que ahorita en el capítulo 3 versículo 13 de primera de corintios lo leímos ahorita y dice la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará nosotros no podemos escaparnos de Dios o yo hermano y hermana nosotros podemos escaparnos del hombre pero de Dios jamás el Señor conoce todas las cosas y sus obras sean buenas o sean malas el Señor la declarará sus obras serán manifiestas todo lo que el hombre sembrare eso mismo también cegará no pensemos nosotros que estamos sembrando mal y vamos a recibir bien que le estamos poniendo más a la palabra del Señor y hoy el Señor no va a aplaudir por lo que estamos haciendo hermano y hermana cada uno tendrá su justa paga según el juicio de Dios el Señor es justo el Señor es verdadero pero el Señor también es misericordioso el Señor está esperando que cada uno venga a los pies del Señor se arrepienta de sus malos caminos y camine en la verdad de Dios confiese en la verdad de Dios si hermano y hermana porque usted y yo como hijo de Dios no hermano mire llevaremos palos si estamos haciéndolo mal para que lo hagamos bien Señor dijo ninguno de los que me diste se perdió pero usted prefiere llevar palos o que el Señor le diga lo estás haciendo bien hijo sigue así sigue adelante ríndete más el Señor dará más hermano y hermano si ve que usted es un buen administrador si el Señor ve que puede confiar en usted no el Señor le da más porque sabe que usted es buen administrador usted administra bien lo que el Señor a usted le ha entregado en sus manos oh pero como el Señor le da más a un hombre en cuanto a ministros en cuanto a pastores en cuanto a predicadores de la palabra como el Señor les da más si se está haciendo lo que no se debe hacer y a los demás bueno lo que el Señor a usted le ha entregado en sus manos más vale que lo haga bien más vale que le entregue eso al Señor y permita que el Señor lo mueva y no usted no según su conocimiento sino conforme a la voluntad de Dios no conforme a su sabiduría sino conforme a la verdad de Dios y lo leímos aquí en la escritura que leímos ahorita dice en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 2 dice así así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencias de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado él fue según lo que el Señor le mandó hacer y no a lo que él estaba haciendo a lo que él pensaba no la verdad de Dios lo que Dios le demandó hacer ni más allá ni más acá sino lo que Dios quería que se hiciese pero que estamos haciendo usted y yo haciendo lo que nos da la gana predicando lo que nosotros queremos caminando como nosotros queremos no hermano y hermana hagamos un alto paremos estemos a cuenta con el Señor vengamos a los pies del Señor y pongámonos a cuenta con él hermano que su fundamento esté aquí hermano en la verdad de Dios no en sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios propongámonos hermanos metámonos allí con el Señor vengamos a los pies del Señor hermano y roguémosles al Señor porque seamos guiados por él de que hagamos lo correcto lo que el Señor nos pide que hagamos andar conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad nuestra hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres escudriñemos hermanos pidámosle revelación al Señor pidámosle al Señor que nos dé de su gracia que vivifique su palabra en nosotros que nos permita tener acceso a él a ser guiados por él para que lo hagamos bien hermano y hermana no caminemos en error cuando el Señor nos está dando el consejo de la palabra no caminemos en error cuando el Señor nos está instruyendo cuando el Señor nos está demandando cuando el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer no caminemos en error hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer y yo estoy seguro hermano y hermana que usted haciéndolo el Señor lo va a bendecir Dios honra a los que le honran yo estoy seguro hermano que si usted honra a Dios el Señor lo va a honrar hermano el Señor es fiel a su palabra hermano su palabra no cae en tierra el consejo de Dios no más mire hermano el consejo de Dios permanece para siempre es lo que nos dice allí el salmo 33 si no me equivoco porque Dios hace nulo el consejo de los hombres el consejo de las naciones pero el consejo de Dios no hermano el consejo de Dios permanece para siempre aferrémonos hermano que nuestro fundamento sea la palabra del Señor que nuestro fundamento sea la verdad de Dios que estemos fundamentados hermano ahí en la verdad de Dios que procuremos hermano y hermana el Espíritu Santo la guianza del Señor la manifestación de Él en cada uno de nosotros en cada miembro de su cuerpo en su novia perfecta porque si usted es un hijo de Dios oh hermano el poder de Dios está allí en usted solo permita hermano y hermana que eso fluya pero eso no puede fluir usted andando en error usted haciendo lo contrario a la voluntad de Dios eso no puede fluir permita hermano y hermana que eso fluya en usted que usted pueda rendirse en las manos de Dios y sea un instrumento en las manos del Señor y el Señor pueda fluir libremente en usted hermano y hermana limpia ese canal quita esos troncos y permita que esa agua clara corra y fluya en usted hermano y hermana el Señor nos ayuda hermano y hermana el Señor nos dé de su gracia de su sabiduría de su inteligencia para que andemos como es digno del Señor para que lo hagamos bien seamos de agrado para Él y el Señor pueda confiar en nosotros que cada día podamos nosotros ganar nuestra confianza de Dios para que el Señor pueda depositar en usted su plenitud porque es lo que queremos hermano y hermana menguar para que Él crezca para que el Señor pueda fluir libremente en estos templos de su espíritu fue lo que dijo el apóstol Pablo que vosotros erais templo del Espíritu de Dios por lo tanto hermano y hermana presentémonos delante de Dios como ofrenda agradable a Él y el Señor obre conforme a su voluntad en nosotros que se haga su voluntad en nosotros así como María allá pudo expresar esas palabras hermano y hermana que usted hoy pueda expresar esas mismas palabras María dijo es aquí la sierva de Dios hágase en mí conforme a tu palabra oh hermano que usted pueda presentarse hoy al Señor y decirle es aquí tu siervo Señor hágase en mí conforme a tu palabra Señor hágase en mí conforme a tu voluntad agradable y perfecta Dios nos ayude hermano y hermana Dios nos fortalezca que caminemos hermano en la verdad de Dios que sigamos allí adelante creciendo caminando hermano y hermana escalando hasta llegar a esa estatura de perfección Dios nos bendiga Dios nos ayude hermano y hermana que el Señor sea con cada uno de nosotros inclinemos nuestro rostro para que oremos Padre nuestro te damos gracias Señor una vez más por tu consejo Señor por la instrucción de tu palabra Padre oh Señor sabiendo Padre que es el alimento para nuestras almas Señor oh Padre rogamos Señor que nos perdones Padre si ha habido una palabra torpe Señor una palabra ociosa Señor perdónanos si ha habido un mal pensamiento Señor perdona tu pueblo Padre si hemos caminado en error Señor perdona a tus hijos si lo hemos hecho mal Señor perdona a tu pueblo Padre y que oh Señor podamos hacerlo bien Señor podamos ser de agrado para ti cada día Señor que cada día te honremos Señor cada día oh Dios busquemos Señor agradarte a ti Señor oh Padre eterno Señor te damos gracia una vez más oh Señor cuando podemos estar delante de ti Señor oh sabiendo que nada somos Señor oh Padre porque cada día Señor necesitamos más de ti Señor ayúdanos danos de tu gracia de tus fuerzas de tu espíritu Señor que tanto que tanto necesita tu pueblo Señor nuestra mayor necesidad Señor es de tu espíritu de tu guianza Señor oh Padre eterno ya basta ya Señor ya basta ya Señor te han hecho a un lado Señor oh Padre pero que tu gracia y tu misericordia Señor alcance Señor y podamos oh Dios venir a tus pies aferrarnos a ti Señor a la guianza de tu espíritu oh Señor y que cada ministro cada siervo tuyo Señor pueda rendirse en tus manos Señor oh pueda caminar en tu verdad Señor oh Padre y pueda darle la verdad a tu pueblo Señor oh Padre eterno Señor conforme a ella Señor oh Dios y no conforme a su sabiduría no conforme a los que estén ellos oh Padre sino conforme a tu verdad Señor a tu palabra a la guianza de tu espíritu Señor que es lo que verdaderamente nos importa Señor que tú nos guíes oh Señor que tú vayas delante de nosotros Señor si tú no vas delante de nosotros Señor oh Padre a donde iremos a parar oh Señor pero tú quieres guiarnos tú quieres guiar nuestros pasos tú quieres Señor que demos pasos firmes en ti Señor oh Padre y no deslicemos ayúdanos fortalécenos oh Señor porque tu palabra lo dice claramente oh que es necesario que atendamos a lo que hemos oído para que no deslicemos ayúdanos Señor en esta hora danos de tu gracia de tu fortaleza una vez más oh Señor y que tu palabra sea puesta por obra Señor que no solo seamos oídores olvidadizos Señor sino hacedores de tu palabra Señor hacedores de la obra oh Señor ayúdanos vivifica tu palabra Señor oh Padre eterno Señor bendito y alabado seas recibe la gloria recibe la honra recibas el honor Señor en el nombre del Señor Jesucristo porque solo tú eres digno Señor en tu mano nos encomendamos una vez más Señor sigue lidiando con tu pueblo sigue lidiando con tus hijos Señor oh Padre eterno Señor y tú recibas la gloria la honra y la alabanza Señor en el nombre del Señor Jesucristo así te lo rogamos amén Dios les bendiga Dios les guarde amados hermanos esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga y te elevarán y te elevarán para la revelación y te elevarán para la revelación Gracias.